Hola, bienvenidos a esto que es Plano Espectacular. Hoy un tema delicioso, soberbio, bueno, ahora sí que espectacular. Y un experto en este tema tenemos a nuestro amigo Paco García Rojas. Muchas gracias. Sí, oye, es que hemos platicado mucho acerca de esta película, pues, que es una obra musical de teatro y que finalmente, bueno, digo, inicialmente fue un libro. Inicialmente. De lo más, ese sí, es un clásico con. De los más importantes de la historia. De la historia de las letras. Nada menos Los Miserables de Víctor Hugo, ¿no? Sí. Un autor clásico francés, de los más importantes de la historia. Sí. Hay dos novelas de él que marcan la pauta en muchos aspectos de la literatura, como son Los Miserables y como es el jorobado de Nuestra Señora de París, ¿no? Nada más. Nada más. Nada menos, sí. Oye, esta obra de teatro clásica, ¿en algún momento alguien hace una adaptación para hacerla un musical, una obra musical? A través de la historia, Los Miserables ha tenido muchas adaptaciones a cine. Muchísimas. Sí, en cine yo la he visto varias versiones. En televisión, incluso mexicana, también se hizo con Sergio de Bustamante y una producción que hizo Canal 13 en los años setentas. Hay muchas versiones de muchas películas, la francesa de Gerard Depardieu, hay versiones rusas, hay versiones norteamericanas con Lea Nison, por ejemplo. En fin, hay muchas versiones porque es, la verdad, una novela muy rica en personajes, muy rica en situación, mucho que analizar y la verdad siempre ha sido algo que ha marcado la pauta de muchos trabajos interesantes. En teatro no se podía quedar atrás. Dos franceses, Claude Michel Schoenberg y Alan Boblin, en 1980, estrenan una versión como musical. Los musicales se han ido transformando con el tiempo, si bien todo mundo los identifica inicialmente como un lenguaje norteamericano, de la comedia musical o del teatro norteamericano. Broadway, ¿no? Sí, algún día hablaremos del tema porque inclusive en México toda su tradición cinematográfica es de comedia musical, aunque no lo queremos ver así, ya lo platicaremos. Maravilloso, vamos a platicar ese tema, sí. Pero estrenan esto en París en 1980, no les va muy bien y entonces entra un arquitecto que conoce perfectamente el tema de lenguaje de los musicales de Londres, Cameron McIntosh, que es el productor de teatro musical más importante que existe en la actualidad. De él viene Cats, de él viene el fantasma de la ópera, de él viene también Miss Aigón, que es de estos mismos autores. Entonces se estrena, no funciona mucho, está tres meses en París y la reconstruyen para volverla a estrenar en Londres en 1985. Y se convierte en un hito de la historia del teatro musical porque si la historia es rica en matices, en personajes, lo que comentábamos. Lecturas de todo tiene. La obra musical quedó exacta, perfecta. Cameron McIntosh le supo dar el tiempo adecuado, el matiz innecesario y una producción que resolvieron los espacios y las atmósferas tan complejos de una novela como Los Miserables de una manera magistral. Hay cuatro o cinco canciones del musical que son verdaderos poemas cantados. El montaje en teatro era enternecedor, espectacular, impactante. La verdad es que como espectador yo tuve la fortuna de verla en teatro y uno siempre salía con ganas de seguir allá adentro en el París que nos había transportado el productor y los actores. Fue tal el fenómeno que lleva 30 años en teatro. Y ahora como ya se ha puesto en casi todos los países del mundo, en más de 40 países, decidieron hacer la versión cinematográfica. Se estrena a nivel mundial el 25 de diciembre de Navidad en San Luis. La tendremos más o menos alrededor de febrero en México y es una gran oportunidad, créanmelo, gran oportunidad de conocer o de releer o de re disfrutar a Víctor Hugo con sus miserables. A esos personajes tan entrañables. Bueno. Eso te iba a decir. Ay no, es que sufrieron una transformación durante toda la obra, ¿no? Tanto en tiempo como en forma y todo. Y llevar eso al teatro debe haber sido un poco difícil. Y la obra cine, ¿no? Llevarlo al cine, bueno, ¿no? Con la magia y la música y el... Y sobre todo con el reto de ser más que la obra de teatro, que es difícil. Para mí la obra de teatro quedó exacta. Ahora con todos los elementos que puedes aprovechar en el cine, de exteriores, de los castillos, de la ambientación que te puede dar el cine, el vestuario, etcétera, creo que va a ser una magia verla y disfrutarla. Pero yo lo que quisiera decirle a la gente es también ver los personajes. A final de cuentas, el gran meollo de la novela de Víctor Hugo, aunque hay mucho que analizar y mucho que aprender, es aceptamente de la naturaleza humana, del ser humano. Un ex convicto, Jean Valjean, que roba por hambre. Un mendrugo de pan, siempre lo dicen así un pasa. Lo detienen por eso mismo y el que lo detiene se convierte en su... Acérrimo. Acérrimo persecución, perdón, en su enemigo acérrimo, en hombre enfermo ya ver de la justicia rajatabla al extremo de no perdonar nada y no ser capaz de ser sensible ante los seres humanos y sin ninguna posibilidad hacia Jean Valjean de rehacer su vida. Tan es así que cambia su nombre, cambia su personalidad, se mantiene oculta, cambia su identidad para poder reinventarse una vida, ¿no? Y es una historia impactante. Le toca encontrarse con Fantín, una prostituta que también por hambre y por el afán de sacar adelante a su pequeña hija, a quien tiene de arrimada con unos mesoneros, se prostituye para poderle dar de hambre y mandarle dinero a ellos para mantenerla. Se encuentra Jean Valjean con ella y ante ella también la gran oportunidad de rehacer su vida. No los voy a platicar más porque si no... Bueno, pero Cosette, que es la hija, que es un personaje entrañable también. Exactamente. Conocido todo. Y en tu Facebook está el tráiler de la película. Ya lo pueden ver. Creo que lo pueden encontrar igual en YouTube. En YouTube están Los Miserables inmediatamente. Véanlo, por favor, porque... Bueno, tiene unas actuaciones, dime, por favor. Bueno, y aparte está Hugh Hartman, está Han Getaway, está... El Gladiador, se me fue ahorita el nombre, ahorita te digo, este... Sí, me hizo la película de El Gladiador, ahorita se me... Caray, qué bonita entrevista. Ahí te digo. Y es... Está Amanda Schieffer, en fin, es un elenco. Otra parte de la historia que es maravillosa es el amor. Y el amor pasional, el amor extremo, de dar la vida, de aquellos amores imposibles como el que siente Eponín, por Marius, enamorado de Cosette, ya de grande, ya de adolescente, y que amándolo a extremo, no puede ni siquiera acercarse a él porque sirve como... Celestina, o como una cosa como... No, 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 las Celestinas... Sí, no, al revés, sí como... La usan como el medio para mandarse a hacer las cartas, ¿sí? Matadera o recadera. Exactamente. Entre Marius y Cosette en su historia de amor personal, en fin. La verdad es una historia que en trama muchos personajes extremos. Otro comentario que es lo que me gustaría hacerte es... Sí. Esto lo acabo de descubrir. Víctor Hugo vivió en carne propia. Parte de las vivencias que exponen los personajes. Su hija, una de las hijas de Víctor Hugo, murió en el Sena, ahogada. Al tratar de rescatar a su joven esposo, se acabaron de cazar. El joven se cae de la barca, se queda atorado en el lodo del Sena, y ella en su afán de ayudar y salvarlo, se va detrás de él y mueren los dos ahogados. Eso fue un impacto muy fuerte para Víctor Hugo, y tan solo hay que recordar cómo acaba muriendo Yabert en la historia, ¿no? Sí, el policía, el... Son los antecedentes personales que tuvo Víctor Hugo, que aparte estaba fuera de París en ese momento. Él estaba en una isla vacacionando con su amante, ¿no? Con su mujer, con la que tenía muchos problemas. Porque Víctor Hugo también fue un hombre conflictivo, duro, un político que tuvo que salir exiliado de Francia en algunas ocasiones por sus ideas políticas. Y un hombre problemático. Sin embargo, y se recuerdo esto en Francia, cuando muere Víctor Hugo, dos millones de personas fueron a su sepelio. Un hombre que marcó pauta en la literatura francesa y mundial. Y no hubiera podido escribir esas delicias o esos miserables personajes, valga, ¿no? Si no hubiera tenido esa vida y esas pasiones. Una de las cuestiones más interesantes que algún día podríamos platicar, Ana, es lo que hay detrás de los autores. Sí, Paco, creo que... Yo creo que es un tema, y no solamente literario, sino también musicales. Por ejemplo, si uno empieza a analizar la vida de Tchaikovsky o de Beethoven o de Mahler, Beethoven tiene unas anécdotas en su vida personal que uno empiece a entender por qué de repente escribió cierto tipo de música en tal o cual sinfonía por lo que estaba viviendo. Hace poco tuve la oportunidad de platicar con el maestro José Miramont, director de la sinfónica, y me platicaba uno de los momentos precisamente que Beethoven pasó en su vida escribiendo la cuarta sinfonía. Y me decía, mira, es que esto es el reflejo de lo que estaba viviendo. Claro. Estaba feliz el tipo. No, pues, ¿cómo no? Estaba enamorado de una, y la hermana de ella era gemela, y estaba enamorado también, y para las dos estuvo. ¡No, hombre! Estaba feliz de la vida. El sueño de cualquier individuo. Entonces, cuando uno empieza a conocer, usted dice, ay, caray, con relación salió la cuarta, ¿no? Pensé que me ibas a decir, qué barbaridad, ¿no? Y era sordo, y el... No, bueno, esa ya fue otra circunstancia. Bueno, pero se repuso, mira, de tanta angustia. Entonces, Víctor Hugo, como son muchos autores, pues, sus vivencias se ven reflejadas en su literatura, lo que saben leer, escuchar, observar, y plasmar del mundo que los rodea, y a final de cuentas, por eso las novelas y por eso las grandes historias, tanto como los miserables o las historias de amor, no se diga, que dan para la posteridad, porque a final de cuentas, son historias de seres humanos. Y ahora en musical, pues, ¿qué quieren que les diga? Son tres horas de música, hay canciones inolvidables, espero que nadie se salga del cine, porque ya me ha pasado con Chicago, con Moulin Rouge, que de repente dicen, ay, otra canción. Es un musical, es un género, y es un lenguaje, es profeso, esta es una versión diferente, y ojalá que la disfruten. Sí, y ahora en los cines modernos, con el audio y cómo se visualizan las pantallas, es maravilloso, maravilloso. Exactamente. Sí, yo creo que sí hay que disfrutarlo, y hay que ir con esa mentalidad, si es un musical, pero hay grandes actores, y hay una historia, bueno, eterna. Y todavía no nos acordamos del gladiador que hoy mandamos hoy. Lo ponemos. Traemos chueca a la memoria. Ahorita lo... Ya me acordé, Ross and Crab. Gracias. No nos podíamos ir, ¿no? Como tú dices. Hombre, es que... Hasta que no me acuerde, bueno, Ross and Crab, exactamente. Muchísimas gracias, Paco, gracias. Y pues un excelente inicio de año con esta maravillosa película. Una gran oportunidad de disfrutar una gran historia, una gran novela, un gran musical. Y vienen muchas muy interesantes para el próximo año, tanto de teatro como de cine. De repente, los clásicos, otra vez, al cine. Ahí viene Ana Karenina. Wow. Ahí viene Hansel y Gretel. Ahí viene la tercera versión, no del Mago de Dios, sino qué sucede después de... Ah, sí, es como el... Cómo llegó a ser el mago, ¿no? Exactamente. Y ahora ya vimos cómo fueron las brujas con Wicked, que está en teatro. Luego el Mago de Dios, y ahora vamos a ver la tercera parte. No es una nueva producción de Disney que promete ser muy interesante. Muchas gracias. Hasta la próxima. Saludos. Saludos. coaster y y y y y o